por qué porque por esta calle por esta calle mira leyes deja de ser tan aparatero que por aquí no deja el show hombre esta calle tiene fama hombre, vamos hombre si les están haciendo miedo a uno ay pelado, nos van a fumar, nos van a fumar esta calle, esta calle es peligrosa bueno tú eres tan valiente, pasa tú, voy a pasar, voy a pasar, voy a tener una gallina pasa para ver, pasa para ver 2 de la tarde, quién va a r*** ahora, por este tronco son, pero si es ya ay pelado, pase rápido, no es que lo pase ya, no me ha pasado nada te das cuenta, te das cuenta leyes, que aquí no pasa nada, deja el show, no pasa nada vamos chica, si vamos a ver compadre, esa mierda va a salir a probarte, vamos a ver leyes, pasa cobarde, pasa, deja el miedo, ajá, por qué no pasa rápido, pasa nada, nada nos pasó viste que no nos pasó nada, ya le pasó gallina cobarde, piedoso, bueno vamos, 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 que ya es tarde rápido, nos vamos oye el celular, hay muy cantado, hay mucha pena que no quitaba nada uy, que eso significa esto, un iPhone, un reloj y todo uy papi, esto va para acá el varilla humor viste que no nos pasó nada, no nos pasó nada gallina, cobarde, eres miedoso yo eres cobarde pero si está trabajando cuando te das cuenta, si te das cuenta que aquí nos roba ando 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 grabando esta chico nos metimos mal ajá, pero por qué porque esta calle es peligrosa por esta calle fuman al que sea mira ladies, deja de ser tan a parader deja el show, que por aquí no roban ni nada ay si, por favor, deja de estar, que no coge miedo ustedes no quieren hacer caso mire, mira una moto mire una moto, que eso, que va a hacer nos va a fumar, nos va a fumar mi madre que nos va a fumar por qué no pasa tú, pasa tú si eres tan valiente pasa tú, pasa tú ay no llave, el cartón oye no miedo ya vamos voy a pasa moto rápido lo que pasa